Yo creo que no, se ve mucha gente por la calle sin mascarilla, que hagan lo que quieran, pero lo que nos encontremos, lo vamos a pasar todos, no solamente los que no llevan las mascarillas. Pero como esto no hay quien lo pare, mientras que no toquen los bolsillos, no se pondrán la mayoría las mascarillas. Por supuesto que sí, hay que estar como lo mandan, ¿me entiendes? Porque entonces, ¿qué pasa? Ahora he visto de pasar a dos, una parejita, y uno la lleva puesta y otro la lleva medio quitada. Entonces, ¿qué pasa? Así no se puede llegar a curarnos, porque no puede ser. Es que si uno guarda las distancias y hace por estar, y los demás no lo respetan, la verdad que no vamos a ninguna parte. No del todo, solo aquí en el centro se respeta más que en las otras zonas de la ciudad, eso sí. Pero lo que viene a ser en la playa y las barriadas y eso, no mucho. Pues yo creo que mucha gente no la respeta, la verdad. Porque pienso que hay que concienciarse un poquito muchas veces y que la gente... Todo ha pasado de momento, pero la cuestión es que está ahí y que está brotando de nuevo. Entonces, hay que tener un poquito de eso, de tener conciencia y decir, oye, voy a respetar un poquito las distancias y mantener lo de la seguridad, sobre todo las mascarillas. Sobre todo en sitios donde hay tanta gente, donde se reúnen muchas veces gente, pues yo qué sé, en una discoteca que se han abierto, en sitios de reuniones, pues sobre todo en eso que tengan mucho cuidado. La prueba está que no hay brotes ni nada, de momento, Dios quiera que siga la cosa así. De momento yo pienso que sí, los mínimos van sin mascarilla, pero la verdad que la mayoría, si lo único que no se respeta, yo vivo en Gran Vía y en las terrazas es horroroso, eso sí. Por detrás, por la calle Jaudene y por delante, porque mi casa da a los dos sitios y eso por la noche es, pero vamos, pues yo por lo que estoy viendo, la verdad es que sí. Bueno, un poco, por algunos lados sí, pero en la playa no, en la playa no se respeta nada, pero bueno, lo que tenemos, tenemos que aguantar, hay que respetar la decisión de todo el mundo y ya está. Cada uno se pone donde puede y otro pues se pone más pegado, pero por lo demás, por la calle eso sí, si la veo que la guarda y lleva sus mascarillas y todo. En principio, bueno, yo creo que sí, hay gente que no las cumple, pero sí, yo creo que en general sí, hay veces que en la playa pues parece que no se mantienen las distancias y puedo decir que en un 90%, 800% creo que sí. Bueno, alguna persona sí, alguna no, depende de cada uno, como respeta la norma y ellos lo saben, los consejos que dan por la tele, por todos lados. Se está respetando, mira, la mascarilla la llevamos en todo momento, hay sitios que no se está respetando y en sitios que sí, pues depende, como por ejemplo, vaya a un sitio que hay una aglomeración, pues o va a entrar un locapo, te pondrá la mascarilla o una parada de autobús o algo, pero por ejemplo, yo voy ahora andando tranquilo aquí, como individual, o a lo mejor no la llevo, ¿no?, pues soy asmático, pero si no la llevo todo el rato. Para mí, vengo de Madrid y me ha parecido pues muy interesante el que nos tomaran la temperatura para bajar a la playa, por ejemplo, o la distancia, yo, me da la sensación, viniendo de fuera, que sí, pero bueno, no sé qué tal los demás qué opinarán. Música 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 Música